Hola, lo que hoy vamos a estar haciendo va a ser la remodelación de esta cajonera Aquí ya tenemos un cajón de prueba que ya hicimos posteriormente Así va a ser el estilo con el que va a quedar El primer paso que ya hicimos fue lavar toda la cajonera Lo que se hace después va a ser lijarla, que es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a estarla lijando para quitar toda la suciedad que ya se guardó Y después con un trapo vamos a limpiarla con thinner para que la pintura se adhiera bien Los colores que tenemos ahorita es este azul de pizarrón Esta es la pintura que vamos a estar utilizando Un negro de acrílico, un dorado, pero bueno, eso yo se lo estaré enseñando después Y bueno, vamos a empezar por lijar toda la cajonera Listo, ahora ya hemos terminado de lijarla Fue una pequeña lijada nada más Y ahora lo estamos pasando con el thinner para poder limpiar bien la superficie Y ahora sí, irnos a pintar Ya después de haberlo lijado, ahora lo estamos pintando de adentro Para que la remodelación sea completa Y todo se vea bien Y aparte, primero va pintada la parte de adentro Para que no se manche cuando pintemos la parte de afuera Y no haya imperfecciones Así que primero pintamos la parte de adentro con negro Pintura de aceite, muy diluida Con... ¿Cómo se me? Ah, con thinner Para que se quede más rápido Así es Así que primero estamos pintando eso Y después vamos con el azul de afuera Y listo Ahora sí ya terminamos de pintar los cajones de adentro de negro Ya quedaron todos bien Y ahora la parte que vamos a pintar Va a ser todo de lo de afuera Que va a ir con pintura vinílica blanca Y después pintaremos los cajones que van de azul Ese es el segundo paso Pero empezamos por la pintura blanca Y después vamos a pintar los cajones que van de azul Y después vamos a pintar los cajones que van de azul Ver a también las penaltas... Y después vamos a pintar los cajones de poel Voy a montar los cajones que van de azul Y después vamos a pintar los cajones que van de azul Vamos a pintar los Vietnamlated Y después vamos a pintar los cajones waltero Vistos ¡Gracias! Ahora ya terminamos de pintar el mueble de blanco Ahora vamos al siguiente paso Que es pintar los cajones de azul Con la pintura que yo les había dicho Que es esta, que es pintura de pizarrón Es color azul resortera Y bueno, esta como es pintura de pizarrón Igual no hay ningún problema si con gis Le pintamos, le pasamos el trapo Y nunca se va a ir Entonces ahora vamos a pintar estos dos cajones que nos faltan Ahora para el siguiente paso Lo que voy a estar haciendo es ese detalle Que tiene la orilla de negro Entonces con una brocha delgada Y la pintura, esta es pintura vinílica Pero para que no quede muy brillosa Será exactamente como lo hicimos para pintar Lo de dentro de los cajones Va a estar muy diluida con tiner Entonces vamos a pintar alrededor de esto Para dar un efecto de sombreado ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo, ya hemos terminado con los cajones Ya terminamos de sombrear con la parte negra Y por último vamos a darle el toque dorado En las jaladeras Y con esto ya terminamos nuestros cajones Y este es el resultado de la renovación de nuestra cajonera Ya después de todos los detalles y acabados Este es el resultado Este es el resultado Los sombreados Y todo lo que le pusimos Solamente lo dejamos secar Y ensamblamos los cajones Y ya está listo para usarse Y recuerda que puedes dejar tu like Si quieres ver más contenido Sobre ideas y consejos Sobre pintura en muebles Y ya está listo para los cajones Y ya está listo para los cajones